Hola a todos y bienvenidos a un día más a este canal de cuentos. Ya lo siento, estoy todo de bata, bata manta total porque empiezo a hacer fresquito y me pongo así y con un café bien caliente que todavía se ve el humaco saliendo. ¿Habéis visto qué taza más bonita tengo? Y os vengo a explicar que de aquí al día 15 de este mes va a ser la quincena de los hermanos Green. Todos los días os voy a leer un cuentito de los hermanos Green. Así que ponerme en la caja de los comentarios a ver qué cuento. O si os ha gustado más, os ha molado más o si no os ha gustado, ni una. Que eso también es libre de opinar. Así que hoy vamos con Rapunzel, que todos conocemos por las pelis de Disney. Éranse una vez un hombre y una mujer que en vano, desde hacía tiempo, querían tener un hijo. Hasta que por fin ella creyó que el buen Dios estaba a punto de colmar sus deseos. Ahora bien, en la parte trasera de la casa había una pequeña ventana desde la cual podían ver un huerto feraz, lleno de las más hermosas flores y verduras. Pero el huerto estaba acercado por un alto muro y nadie se atrevía a entrar en él, pues pertenecía a una maga poderosa que era temida por todo el mundo. Un día la mujer estaba parada en la ventana mirando hacia el huerto, cuando vio que en una parte de él crecían unos bellísimos raponchigos, de aspecto tan fresco y verde que sintió enormes deseos de comerlos. Este deseo fue creciendo con los días y como sabía ella que no podría conseguirlos, comenzó a decaer y se puso flaca y demacrada. Asustado, el marido le preguntó, ¿Qué te pasa querida? ¡Ay! Si no consigo comer esos raponchigos que hay en el huerto que está detrás de nuestra casa, me moriré. El hombre que la quería pensó, antes de dejar morir a tu mujer has de traerle los raponchigos, cueste lo que cueste. Y al anochecer, trepando por el muro, entró en el jardín de la maga y cogiendo a toda prisa un manojo de raponchigos, se los llevó a su mujer. De inmediato ella se preparó una ensalada que comió ansiosamente. Por tanto, pero tanto, tanto le gustaron, que al día siguiente su deseo se triplicó. Para tranquilizarla, el hombre no tuvo otro remedio que saltar nuevamente al huerto. Así lo hizo de nuevo al anochecer, pero cuando descendía del muro, tuvo un tremendo sobresalto, pues vio a la maga parada frente a él. —¿Cómo puedes atreverte a penetrar en mi jardín como un ladrón para robarme mis raponchigos? ¡Esto te costará caro! —¡Ay! No me juzguéis con el rigor de la ley y tened clemencia. Solo la necesidad me ha empujado esto, pues mi mujer, al ver vuestros raponchigos desde la ventana, siente de ellos un deseo tan grande que si no lograra comerlos moriría. Entonces la maga, atemperando su ira, dijo, —Si es como tú dices, te permitiré llevarte cuanto raponchigos quieras, pero con una condición. Deberás darme el hijo que tu mujer traerá al mundo. —Conmigo estará bien, pues lo cuidaré como una madre. Presa del miedo, el hombre accedió a todo y cuando su mujer estaba por dar la luz, acudió de inmediato la maga y tras imponer a la niña el nombre de Rapunzel, se la llevó. Rapunzel se convirtió en la niña más bella que ha visto el sol. Cuando cumplió los doce años, la maga la encerró en una torre que estaba en medio del bosque y que no tenía puerta ni escalera. Solo, muy en lo alto, tenía una pequeña ventana. Cuando la maga quería entrar, se detenía abajo y gritaba, —¡Rapunzel, Rapunzel, deja tu pelo caer! Rapunzel tenía largos y suntuosos cabellos, finos como hilos de oro. Cuando oía la voz de la maga, soltaba sus trenzas y entonces, tras asegurarlas en el gancho de la ventana, su pelo caía veinte varas hacia abajo, de modo que la maga trepaba por ellos. Después de unos años, aconteció que el hijo del rey, cabalgando a través del bosque, pasó cerca de la torre y oyó un cántico tan dulce que se detuvo para escutar. Era Rapunzel, que para distraerse de su soledad y dejar correr el tiempo, jugaba con su voz, canturreando. El hijo del rey quiso subir hasta ella y buscó la puerta de la torre, pero no halló ninguna. Volvió a su casa, pero tan fascinado había quedado por el cántico que cada día regresaba al bosque para escucharlo. Una vez estando así, detrás de un árbol, vio acercarse a una mujer y oyó cómo ella llamaba hacia arriba. —¡Rapunzel, Rapunzel, deja tus trenzas caer! Entonces Rapunzel dejó caer sus trenzas y la maga trepó por ellas. —Si es esta la escalera que conduce arriba, también yo probaré mi suerte una vez. Se dijo él y al día siguiente, cuando oscurecía, se acercó a la torre y llamó. —¡Rapunzel, Rapunzel, deja tus trenzas caer! De inmediato, de inmediato, cae el pelo y el hijo del rey ascendió por él. En los primeros momentos, Rapunzel se asustó terriblemente al verlo entrar, ya que no ha visto, nunca había visto un hombre semejante, pero el príncipe le habló muy amistosamente y le contó que su corazón, profundamente conmovido por su canto, no la había dejado en paz hasta conseguir verla por sí mismo. De este modo, Rapunzel perdió su temor y cuando él le preguntó si le quería por esposo, ella, viéndole tan joven y hermoso, pensó, me querrá más que la vieja hotel y poniendo su mano en la de él, dijo que sí. Me iré contigo con mucho gusto, pero no sé cómo bajar de aquí. Cuando vengas, trae cada vez un carrete de seda, pues con eso yo trenzaré una escala y cuando esté lista bajaré por ella y tú me recogerás en tu caballo. Acordaron que hasta entonces él vendría a visitarla todas las noches, pues durante el día venía la vieja. La maga no se enteró de nada hasta el día en que Rapunzel repentinamente le dijo, decidme, señora Gotel, ¿cómo es que a vos subiros resulta mucho más difícil que al joven príncipe? Él trepa en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ay, niña desdichada! ¿Qué oigo? Creí que te tenía apartada de todo el mundo y me has engañado. Y furiosa cogió los hermosos cabellos de Rapunzel y enrollándolos varias veces sobre su brazo izquierdo agarró unas tijeras con la otra mano y ¡sip, sab! las bellas trenzas cayeron al suelo. Si la menor pidad condujo entonces a la pobre niña a un páramo desierto donde debía vivir entre llantos y miserias. En cuanto a la maga tras desterrar a Rapunzel ese mismo día ató las trenzas en el gancho de la ventana y cuando por la noche llegó el príncipe y llamó ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tus trenzas caer! Ella soltó la cabellera abajo. El hijo del rey trepó por ella pero al llegar arriba no halló a su amada Rapunzel sino a la maga que le miró con ojos malvados y ponzoñosos. ¡Ajá! Vienes en busca de tu amada pero el bello pájaro ya no está en su nido ni cantará nunca más porque el gato lo cogió. Y a ti también va a rasguñarte los ojos. Rapunzel está perdida para ti. Nunca más volverás a verla. El hijo del rey fuera de sí de dolor y desesperación se lanzó desde la torre. Quedó con vida pero las espinas sobre las que cayó se le clavaron en los ojos. Entonces erró ciego por el bosque comiendo raíces y frutos salvajes sin hacer otra cosa que clamar y llorar por la pérdida de su amada. va a tomarme un sorbito de café que bueno está que bien entra a estas horas el café por favor. Bueno seguimos que esto se acaba en un chistar. Así anduvo todo un año pasando miserias hasta que al fin llegó al páramo donde vivía Rapunzel con gran penuria junto a los mellizos que había dado a luz un niño y una niña. Oyó una voz y como le pareció tan conocida la siguió. Entonces al acercarse Rapunzel lo reconoció y llorando le echó los brazos al cuello. Dos de sus lágrimas cayeron en sus ojos que entonces se iluminaron otra vez de modo que volvió a ver como antes. Él les condujo a su reino donde fue recibido con alegría y allí vivieron juntos durante mucho tiempo complacidos y felices. Mañana más y mejor por favor.